Sin duda alguna, para los organizadores y expositores, Leala superó sus expectativas, pero escuchemos a los angelinos qué les pareció esta Feria del Español en su ciudad. Creo que es importante que sepa la gente de este país tan grande, de Estados Unidos, que los latinos también sabemos leer en español, ser biculturales, multilingüales y saber que también somos personas poderosas económicamente. Para mí es algo hermoso, porque yo he estado tratando de buscar libros y no hay mucha variedad en español, y en cambio aquí tenemos mucha oportunidad de buscar lo que necesitamos. Me entusiasmó la idea de tener que venir a leer libros de diferentes partes de Latinoamérica. Está muy buena la iniciativa, porque hay mucha gente hispana, pero que no leen en español, entonces creo que fomentar la lectura en español es una buenísima idea y los felicito. Yo pensaba que iba a ser más chiquito, más corto, pero no, está muy bien, me encanta a mí esto. Sí, estaría yo encantadísima. Me llevaría a todos los que pudiera. El éxito es palpable. Gracias al apoyo de nuestros hermanos latinos, Leala es ahora un referente cultural en la ciudad de Los Ángeles. Leala es ahora un referente cultural en la ciudad de Los Ángeles. Leala es ahora un referente cultural en la ciudad de Los Ángeles. Leala es ahora un referente cultural en la ciudad de Los Ángeles. Leala es ahora un referente cultural en la ciudad de Los Ángeles.